La verdad, si esa fuerza rodea y coja, te protege a la cantadora de lo falso y la maldad. Y en sanar, no la rego a la mentira, que aunque corra con cien años, le debe de la ticla. La verdad, si esa estrella brinda rosa, que tendencia a los amados, y pasó a la sinceridad. Y nuestra fuerza que no derrote, siempre va a salir.